En Alto Lucero, como en el Estado de Veracruz, la educación debe ser prioridad. Nosotros tenemos que tener a nuestros jóvenes educados. Educación, cultura, deporte, tiene que ser el motor del desarrollo. ¿De qué trata? También a los jóvenes, la verdad estoy muy contento con la Universidad de Jalapa por darnos esta oportunidad de llevar becas a nuestros jóvenes de Alto Lucero, que a veces se les complica, hay mucho problema económico, hay mucha falta de empleo, venimos saliendo de una pandemia y eso hace a veces que el joven quiera estudiar y que sea difícil. ¿Qué hacen universidades como la UTS? Dar esa oportunidad, esa oportunidad de dar becas, de dar descuentos para aquel que no puede ingresar a una pública que es una matrícula no tan amplia, pues escoja las mejores escuelas y por supuesto una de ellas es esta, la Universidad de Jalapa. Estar en una gran escuela, una escuela de la cual yo salí de la maestría orgullosamente. Hay que echarle ganas, hay que poner en alto siempre las escuelas donde estudiamos y creo que tener yo como presidente municipal saliendo de aquí de la UTS de la maestría, que esa maestría me ayudó muchísimo en mi campaña, en el conocimiento, en el tema electoral. Siempre es importante prepararse y escuelas como esta nos llenan de orgullo, estamos contentos con la UTS, pues hay que echarle ganas jóvenes para poder cumplir nuestras metas. ¡Suscríbete al canal!